Música Baja la academia con todas las horas culo en el lomo Traen poesías de pillada de cromo Para ocultar pesadas lenguas de plomo Del eco disparan a los tibes del lomo Por eso no te ven No paras de brillar Sos el que tiene la mejor pelota y no la quiere prestar Si la música de ayer oye es matemática Es porque mi Argentina nunca fue democrática Y para mi no existe nada de Que pimpiar en blanco y ser gente Hay que pensar que la se sirve para elevar Y pagar desde arriba al que se quiere animar Pero para mi el enemigo no está Ni en la música ni en mi estipidez Aguanta el porro carajo Aguanta el porro la marihuana loco También pienso que el arte sirve para elevar Pero si te veo en el suelo te ayudo a levantar Porque para mi no existe nada mejor Primero el abrigo de When we get you Yeah Somos yo Si No 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 ¡Suscríbete al canal!